El mundo va mal, vamos hacia un sinsentido, ¿no? Nos están tomando el pelo, hombre. La gente está agarrada a un palo. Y lo que hay que hacer es soltarse del palo. Acción. ¿Les gustaría grabar a un padre cualquiera recogiendo a su hijo del centro? Sí, cortamos. No mires a la cámara. ¿Qué mirá? Hola. ¿Pues esto es tuyo? Pues sí, sí. ¿Te importaría quitarlo? ¿Eh? Como digo yo, tengo casa, tengo coche, tengo familia. ¿Qué más quiero? No sé. Estoy bien. Muy bien. Es que no lo sé. A ver, no nos dejamos llevar por lo emocional. No sé, no nos dejamos llevar por lo emocional. No sé, no nos dejamos llevar por lo emocional. No sé, no nos dejamos llevar por lo emocional. No sé, no nos dejamos llevar por lo emocional. Gracias por ver el video.